El relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho Humano del Acceso al Agua y el Saneamiento, Pedro Arrojo, llama a los gobiernos de todo el mundo a prohibir los cortes de agua a las personas o familias con incapacidad económica para pagar el servicio. En su llamado enfatiza, vivimos tiempos duros por la pandemia de la COVID-19 y sus graves consecuencias sobre la salud pública. Una de las pocas formas de prevenir el contagio consiste en practicar una adecuada higiene usando simplemente agua y jabón, pero para ello es necesario disponer de adecuados servicios de agua y sanamiento en el marco de una vivienda digna. El llamamiento realizado por Arrojo cuenta con el respaldo de más de 20 relatores de la ONU especializados en otras áreas y llega en un contexto de pandemia clave, llamando la atención a los países que permiten cortes del suministro de agua, dejando sin posibilidad de acceso a cientos de familias, empobrecidas desde siempre y hoy más que nunca, incluso en miseria, por las consecuencias económicas de la pandemia. Según el funcionario de Naciones Unidas, esta intervención ahora se debe hacer por urgencia y con rapidez, pero se tiene que regular el asunto de manera definitiva, de modo que no se pueda cortar el agua a familias en situación de vulnerabilidad. Se deben sentar las bases de una nueva normativa estatal que, más allá de la pandemia, garantice este derecho humano. Preguntado por las presiones de las empresas privadas que controlan los suministros de agua potable para llevar a cabo estos cortes, Arrojo argumenta que obtener beneficios económicos no puede servir de pretexto para quebrantar un derecho humano. No en vano, el experto comenta que no entendería que ningún gobierno se dejase presionar y cediera en términos de derechos humanos. El relator insiste en la idea de que el derecho humano al agua y al saneamiento digno debe trascender la pandemia, de modo que cuando la vacuna llegue tampoco se produzcan cortes del suministro a las personas sin recursos. En ese sentido, señala el futuro, que viene marcado por el cambio climático, un fenómeno que va a acelerar la gravedad de este problema, sobre todo en zonas que ya están al límite de la habitabilidad. Sin embargo, la posibilidad de que la accesibilidad al agua se reduzca en los próximos años no debe ser razón para que se quebrante un derecho básico, ya que el consumo humano solo representa en cifras globales el 2% del total de los acuíferos y ríos con agua potable. Hay que recordar que el acceso al agua potable fue declarado como derecho humano en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, eso no ha impedido que miles de personas carezcan de este bien. Según este organismo, se estima que 3.000 millones de personas no disponen de un lavamanos en sus casas. Otros 4.500 millones no dispondrían de saneamiento digno en sus hogares, lo que incrementa la exposición a enfermedades por falta de higiene. Según los datos de la Organización Mundial para la Salud, al menos hay 663 millones de personas en el planeta que no tienen ningún tipo de acceso a fuentes de agua potable mejorada. La mayor parte se encuentra en África Subsahariana con 319 millones de personas, Asia Meridional con 134 millones, Asia Oriental con 65 millones y Asia Suroriental con 61 millones. Todo ello contribuye a que anualmente mueran 340.000 niños y niñas menores de 5 años por causa de enfermedades diarréicas que se relacionan con la falta de higiene en el acceso al agua y el saneamiento digno, según la OMS. Además, se estima que 161 millones de niños y niñas sufren algún tipo de retraso en el crecimiento o malnutrición crónica por esta misma causa. Es necesario que los estados garanticen a todas las personas sin distinción alguna el acceso al agua potable y saneamiento. Es un derecho humano y como tal debe ser garantizado. Esta canción toca un tema de interés nacional. ¿Cuánto va a costar el agua si entregamos edapal? ¿Cuánto va a costar el agua si cedemos edapal? ¿Cuánto va a costar el agua si vendemos edapal?